Soy una persona de toda la vida deportista, me gusta mucho el deporte y que menos ciencias de la actividad física y el deporte. Antes cursaba presencial y a partir de unos amigos y demás que también están contemplando la posibilidad de ir a otra universidad, pues mirando alternativas, puesto que no soy competidora de rendimiento ni nada, pero entreno en halterofilia. Y sí que es cierto que si quieres tener alguna mejora, si quieres llegar a hacer algo, tienes que dedicar bastantes horas, mínimo cuatro horas al día entrenando. Y a esto le sumas el trabajo, que también son otras cuatro, ya son ocho, y entonces también dedicarle el tiempo de tener que desplazarte hasta ir a la presencial y demás era imposible. A día de hoy, con las tecnologías, es muy fácil romper barreras. El grado es online y en ninguna otra universidad online existe este grado. No lo vas a encontrar en ninguna otra universidad. Es que hay muchos problemas de legislación y tal también, que lo que quieren es echar hacia atrás los grados en ciencias de la actividad física y deporte. Pero creo que esta universidad lo tiene muy logrado, puesto que con las prácticas presenciales que haces aquí una vez al trimestre, durante una semana, lo tienen bastante logrado. En mis tiempos libres me gusta ir a la montaña, hacer un poco de trail running con mi labrador. Y luego también, bueno, todo lo que sea actividad física, ir a correr por la montaña, me encanta también ir a esquiar, padel surf. Lo que necesito y lo que quiero es seguir estudiando y seguir formándome y, por supuesto, que lo haré desde aquí, desde la Universidad Isabel Primera. La Universidad Isabel Primera